Muy buenas gentes y bienvenidos a un nuevo capítulo de comenzar, volviendo a Ark Ya es que no se, eso tío es una iguana No se que es eso pero me hace una gracia de la leche Voy a esperar a que se relaje, he dormido así oso, que tampoco se lo que es Pero ha venido y mientras iba a empezar a grabar Por Goten Diver Gota miable, espérate, espérate Bueno, he dormido y ya no me va a dar nada, pero bueno Eh, me ha dado algo, sí ¿Qué me ha dado? Terminado el tema nutritivo, en si este huevo profesiona un valor nutricional siempre varias recetas de cocina Ah, yo creo que si va a poder, me lo he comido Me ha comido el Rex Oye, tú querés esa cosa tan... Este debe de venir, este tera, vale Esta cosa pequeña que había visto, aquí, aquí, aquí Esto lo quiero yo Un gecko, macho Huevo de gallina Ah, pues para la gallina que tenemos Silla básica Espérate un momento Toma Casi te mato, macho A ver si tengo una semilla para darte La crea pasiva, el tamiro, me cago en todo Por no leer A lo que íbamos Os dije que iba a venir a este barrio A ver, porque había una centavis Que tengo que buscarla por aquí Tengo el... Esa, esa, esa puede ser Esa puede ser Esa puede ser A ver, porque tampoco Si tenéis me ha hecho Otro oso de esos, tío Estamos bogos Vale, creo que giramos Creo que nos vamos Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Vete, respete Vale Eh, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Tipo muerto Me voy a casa Y voy a traer la mantis O el otro bicho Pero no, no, no No jodas Si, si, si Voy a traer el bicho O la mantis Ahora volvemos Bueno chicos Pues Eh, he decidido traer al dodo Y... Se me ha quedado por aquí algo He decidido traer al dodo Que es mucho mejor Y vamos a acudir Al, al Argentavis Y El, el Rex Era para Esti, haces un ruido Pero sobre Que te pasa El Rex Era más para Para el dragón ese Que vimos en el capítulo anterior Voy a detarmearlo Bueno, bueno Me voy a dejar de morder Porque estoy liando aquí una De letrero Quítame el letrero Y el Vale, está ahí A ver, Argentavis Tengo un bicho nuevo A ver que te parece este ¿Te gusta este? A ver este Si, este ya es otra cosa, eh Contra este ya no vacilas tanto Vale, se supone Que Deberías dejar Que he dejado un huevo A ver, a ver, a ver Eh, necesito mi hacha ¿Dónde te he dejado mi hacha? Hacha, hacha, hacha Hacha, hacha Hacha, está aquí Algo nos está atacando Genial No se sabe con qué se está metiendo Estamos bobos Dime que me ha dejado un huevo Hace de inventario Hola Si, los parís no dejaban huevos Aquí se los robó O eso No lo veo Y lo voy a perder No veo No sé si hay un huevo por aquí Voy a Farmer un momentín Pero se supone que estos Han dejado un huevo La última vez No, no, no No veo huevo Farmea, farmea No he podido farmear este Dodo O sea, macho Pues creo que No Creo que no me ha dejado huevo Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Eh No, eso son tus uñas Me cago en tus uñas No, macho No, no hay huevo No me lo creo, tío Que no haya un huevo Que no des al dodo Que no le des Que no me des a mí No, no se ve huevo, macho Joder, pues me han quitado Toda la ilusión Yo ya que Que subes Ah, que subes más Pues subes Eh, sí, sí Que está aquí No, pero es esto de un sarco Bueno, vale, vale Me vale, me vale No sé cuándo lo he conseguido Pero me vale A ver, un momentín Eh, neutral Sé que también había Para aquí un dragón Que he visto antes Que es el siguiente Ya sabéis que esto Es explorar y buscar No voy a ir directamente Donde están Sé que está por aquí Pero Porque lo vi en el capítulo anterior Eh, cuidado Que creo que hay otra Prime ahí Cuidado que nos hemos quedado enganchados Yaaah Uy, así se ve peor Vale, vale Esto es Bueno, tío Qué locura de Bueno, para ahí Vale, vale Usted Eres una Eres lo de antes Es como antes Te reviento Me da igual Te reviento Y a ver si hay suerte No sé si es que como no lo farmea Puede ser eso Yo como carne cruda, eh Chicos No los pongáis nerviosos Que ya se lo hago Vale, que tengo más Para aquí Tenemos esto Esto Tengo conocido De este Pero ese sí Que no sé dónde lo hemos sacado Este parece que Tampoco me ha dejado huevo Fíjate ¿Tiene algo dentro? ¿No? No sé muy bien Cómo consigue algo De los Opa, aquí En serio Ahí vamos a ser un poco listos Porque si no A ver este huevo He conseguido de un Forgotten Cuidado que pone consumible Que no pone que se pueda criar ¿Qué hago entonces, tío? Vale, me da igual Voy a por el dragón Que es lo que quería ¿Dónde está el dragón? Pues tengo que buscarlo ¿Por dónde lo vi? Lo vi por la mitad Lo vi por el medio Tío No, no, no A ver, tengo el catalejo este Que por lo menos me dice Donde hay bichos Así que bien Si no voy a hacer una Voy a hacer una mini pausa Y en cuanto lo encuentre Pues volvemos Que es lo que creo que voy a hacer Porque si no Vamos a estar aquí caminando Como parguelillas Bueno, chicos Os comento No he contado Lo que estaba intentado tamear He decidido Venirme a la isla esta Que hay mucho bicho Hemos leviado al tope A este loco Uno, dos, tres Ciento millones No sé si moriré aquí dentro No sé qué voces hay Pero vamos a jugárnosla Y tengo que encontrar uno Hemos dicho que tenga Un icono rojo Mínimo Para tamear Pero si no Busca algo verde Pero es que Lo que estoy contando Son moraos todos A ver Uno de estos Me tengo que poner esto Lagón roca Quiero probar una cosa Quiero probar Cuanto hace este rifle Bien Uno de estos ¿Qué pasa que no? ¿Ahora? No, no le damos ni queriendo Toma Tío, no te muevas cuando te disparo Anda No seas cabróncete Bueno, bueno A ver Vas a hacer acercarme Yo me he perdido ¿Oye? No sé por qué Me voy a dar una hostia Me voy a matar Y me voy a mosquear Pero bueno A ver si siento Mira, que te den por saco No te lo voy a probar Te voy a morder Y ya está Por aquí voy con cuidado Gente No sé lo que hay Ni puedo morir Y no quiero que se me muela el lodo Vale, ahí veo que hay un 6.9 millones Tengo 101 Me la puedo jugar ¿No? Me hago esto Que no sé para qué sirve La verdad Con 108 Me la voy a jugar Me la juego 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 No tengo que atacar No me hable, tío A ver Vale Creo que gano Creo que puedo ganar yo Creo que puedo ganar Creo que no Creo que no Creo que pierdo Creo que pierdo Creo que puedo perder Al agua Tengo un problema, chicos Que tengo puesto el action Y no veo la vida de los dinos ¿Cómo vas de vida, macho? Ah, pues yo vas de lujo Espera, espera, espera Vamos ahora tú y yo Ven aquí, ven aquí Ven Vuelve para adentro Vuelve para adentro Que voy muy bien de vida Y no lo tenía tan seguro Mira, estoy aquí Ven No te pagues ahí, porfa Ven, ven, ven Espera aquí Espera aquí Ha habido momentos que sí que he tenido miedo Pero creo que va a ser que Bueno, bueno, bueno A ver, pero tú, tú Pero que quita rápido Que es como una metralleta 399.000 Me tiene, me tiene No, no, no Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ostras, tú la metralleta esta loca Se te ha ido a las manos Creo que este se puede Consiguiendo cosillas Se puede craftear En el inventario Creo que tengo todo ya A ver Dame, dame ¿Qué me das? Creo que este se puede craftear Pero tengo que subir A nivel 125 El personaje O demás Y no está configurado Para eso Lo tengo que configurar Vale ¿Qué me has dado? Vale Me has dado Mucho Venero sin nombre Una galletita De estas Esto Vale, vale, vale Pero para eso Tengo que configurar Para subirle niveles A los personajes El servidor He visto por aquí Antes una rata De estas Horrita ¿Ah, que lo tengo aquí? Pues te reviento No sé No te veía, macho Está bueno Es el veneno Vale, vale No hay problema A ver Quiero un tameo Por favor Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Este es el que quería yo Pasivo Tameo Sí, pero hay un montón de bichos Ahí es que no voy a poder tamearlo Vale, te voy a reventar Lo siento Tengo que reventar Tengo que reventar Tengo que reventar Tanto bicho aquí Hay ahí una aliada Al madreón Bueno, bueno, bueno ¿Tú? Cuidado que está muriendo ahí algo Ah, el único que quería yo Se ha muerto ¿Me puede señalar? Bueno, mira Me meto y ya está ¿Qué vamos a hacerle? Para adentro Y eso de ahí Una Reaper King Mega Reaper King, tío Te reviento Te reviento, mega Te reviento, mega ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Vamos? ¿Vamos? Aquí todos los números Porque si no, no veis nada Esto es que me ha dado algo Ha sido ¿Qué me habrá dado, tío? Mucho tirolina A ti te reviento también Fuera A ver, aquí hay mucha bolsa, creo Tú no Por lo menos Acomendarás, ¿no? Te hago En el inventario Te hago en todo, tío Te hago en todo Muy bien ¿Este es de los míos? Ah, no, es que es el mío Fuera, hombre ¿Qué te ha dado a ti, Vic? Todo Vale, esto Me hace falta para Farmear No, para craftear un dino También estas cosillas Así que me viene bien Hacer estas cosillas Pero hombre, también me quería Me gustaría, no sé Tamearme algo La verdad Vale, ahí hay nidos de dragones Parece ser Esto no lo tenía yo en cuenta Eh, estos son de los que dejan huevos, ¿no? Vale, estos son Se supone que esto Este de aquí Tendría que dejar un huevo Porque es como el otro que tengo yo en casa Pero No deja porque creo que este no se los come ¿Puede ser? Que viene, que viene, que viene algo Que viene algo Vaya, aguanto Neutral Limpia, limpia Limpia, limpia, limpia Ahí hay, limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Esto sin miedo Vale, limpias Muy bien, muy bien Limpia ¿Quieres limpiar un poquito más? Se estaba bailando ese Vale Perfecto, perfecto Al hijo de Rex Vamos a ver dónde está el Prime Ya, es que Es que, es que Esto es una liada Necesito un dinero que coma, ¿no? Que solo Los deje muertos Pero eso se parece mucho a Rex Que tengo en casa Que me dejo un huevo Porque tú no tienes nada nuevo, ¿no? Por aquí Bueno, ¿qué es esto ahora? Violet Casetas Mira, para el Para el bicho ese Aquí más bolsa Espérate, que es que más bolsa ¿Qué quieres esta bolsa? Rex ¿Y esta? Tarbusu, matar ¿Propietario? Eh, hola Bueno, me lo llevo Sí, sí Alguien hace que me esté matando Vale ¿Usted qué es? Otro Prime Un sonido bello aquí Nido, nido, nido ¿Tú no me atacas? Buena gente Bueno, bueno Que aquí huevos y cosas No quiero dar al otro ¿Vale? No quiero problemas Y eso de allí es una Un basilisco Alfa, roca, treto, seis Seis Se viene el robo Bueno, a ver A lo mejor he corrido Y tampoco tengo que correr Vale Vale, entonces Eh, que hay ahí Alfa Giganto ¿Tú por qué te has desbogueado? Coño, tío Vaya liada de Santa Vale, voy a robar los dos huevos Decidido Robo los dos Y tengo uno para mí Y otro para Izi Giganto Por favor No quiero problemas Contigo No, 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 no Que tendrán dos gigantes Me das un miedo A ver Voy a intentar pasar Por aquí Un poquito de vergüenza Diciendo así Se viene Ven aquí, ven aquí Te reviento A ti sí te reviento Y mi pregunta es ¿Ese giganto es buena gente? Bueno, yo creo que no Esta serpiente de aquí Hay un huevo también Me lo voy a quiero llevar Reviento a este Te tengo de repente Vale Un poquito de comida Creo que viene mal El plan es Hay algo que está brillando No sé por qué Huevo de dragón Roca También me voy ¡Bueno! Hola señora ¡Hostia esto! ¿Esta corriente de aquí ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto es peligroso o no? Hoy está siendo exploración Ahí no me meto Vale, pues voy a llevar Estos dos huevos Y los vamos a incubar Quemadura de ácido Y lo vamos Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No, contra eso no voy a pelear Gente No, no, no Sé que queréis que lo hagas Pero no Voy a casa Y voy a incubar a estos Y volvemos Y mira, ya tenemos Dos bichos más Uno para Izzy Que será mi regalo Por la casa que ha hecho Y diréis Vaya regalo de mierda Pues sí, lo siento Y nos vemos Ahora nos vemos chicos Bueno chicos Pues voy a traer vuestro ayuda aquí Es decir El otro He cogido dos huevos Uno lo he perdido No entiendo el porqué No sé dónde se ha quedado Y este Demasiado caliente He puesto 249 Reacondicionados Y nada Lo he llevado a la nieve Y tampoco Si podéis decirme a alguien Cómo se Cómo se esto Se consigue Que se ponga frío Porque lo he tirado al agua He hecho mil cosas Así que si alguno Tira vuestra iglesia Pues bienvenido sea Así que mientras Pues Bueno, mientras yo que sé Pues No tengo aquí Un sitio para guardármelo No tengo Bueno, ahora haré una nevera Así que nada Lo hemos dejado por aquí Hoy ha sido más Hemos estado reventando Consiguiendo cosillas No ha habido ningún Tameo Lo siento Este No tiene algún huevo más O algo que me interese El Rex El Rex puede hacer Porque a lo mejor tenía algo Ahora que estoy pensando No, tampoco Es decir Tenía dos huevos Y no sé qué He hecho con los dos Y día Así que nada Muchas gracias a la gente Por los capítulos El próximo Os digo que sí Vamos a también Utilizaré El El este Porque además Voy a destruir Todos los animales Así salen nuevos Así que saldrán Nuevas cosillas Y veremos nuevas cosas Así que genial Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos en el Pero no es una altera tío Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego